que Dios siempre está con nosotros y que no hay nada más agradable que tener una vida. Por eso, en este momento, bendecimos, Señor, todos los momentos agradables que hemos tenido. La inteligencia emocional a todo aquello que la necesita. Señor, bendice la gente de cada uno de nosotros. Damos un entendimiento para poder compartir todas las cosas que realmente quieras de nosotros. Muchas gracias. Lo que llamamos equipo de trabajo. Por lo tanto, quiero agradecer infinitamente, primero, a ese Dios Todopoderoso, a los miembros de la UABOM, que constituyen la raíz principal para que esa maquinaria literaria sea todavía más comprometida con el sentido de pertenencia y nos lleva a revolucionar y echar hacia adelante como no veritan los novedades en los países. Gracias, señor Rodríguez, que nos sirve en los socios del pueblo. Asimismo, me acompañan el ingeniero Gabriel de la Rosa y a mi izquierda el licenciado Eugenio Rosario, quienes a mí como un padre, tanto como vicepresidente como el secretario de la misma comisión. De Dios, ante los comunistas y ante todos los presidentes, hacer cumplir y cumplir... ...y cumplir... ...y cumplir... ...hacer cumplir la misión, la misión. Siempre... ...y cumplir... ...y cumplir... ...y cumplir... ...y vamos también... ...a terminar el proceso de disconclutación. Nada... ...hacer cumplir la misiónkon... ...y cumplir 8-5... ...dáme lo que podrá, qué... ...eh... ...lo que falta ser... ...dáme una personalidad... ...como que pueda hacer... ...dáme una personalidad... Nosotros hemos pensado hacer una feria regional, nosotros hemos pensado hacer una feria regional, lo que se adivina nos explica, adivina vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un concurso provincial en la literatura, lo que pasa es colocar a la gente, poner la esquina y buscar la feria, ahí es una cosa difícil, como no puede ser difícil hacer la gestión de clases, pero yo he dicho simplemente que vamos a seguir haciendo las cosas que se hicieran buenas, la agua, pero bueno, no se cambia. ¡Gracias!